Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Donde ver Santos vs. San Luis y a qué hora juegan Jornada 17 Clausura 2024. Este domingo, el Estadio Corona se prepara para recibir un emocionante duelo entre Santos y Atlético de San Luis, programado para las 6 horas. En el cierre de la temporada, ambos equipos se enfrentarán con la determinación de sumar 3 puntos más a su cosecha, a pesar de que ya no tengan posibilidades de avanzar en la tabla. La campaña de Santos y Atlético de San Luis ha sido una montaña rusa de emociones, con resultados altos y bajos que han definido su paso por el torneo. Con 15 puntos para Santos y 13 para el Atlético de San Luis, ambos equipos buscan cerrar el campeonato con una nota positiva y demostrar su capacidad en el terreno de juego. Para los potosinos, este partido será especialmente significativo ya que marcará el final de una etapa bajo la dirección de Gustavo Leal, el entrenador brasileño que ha estado al frente del equipo en esta fase del torneo. Con solo 4 triunfos en su haber durante esta temporada, el Atlético de San Luis buscará despedirse con una victoria de visitante y cerrar el ciclo con la frente en alto. Por otro lado, Santos anhela recuperar el sabor del triunfo después de no haber logrado una victoria desde la jornada 11, cuando vencieron al Cruz Azul en su propio feudo del Estadio Corona. Aunque no lograron clasificar al play-in bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz, el equipo. Albiverde ya tiene la mirada puesta en el próximo torneo, donde se espera que la llegada de refuerzo fortalezca la plantilla y les permita escalar posiciones en la tabla. Con el orgullo en juego y el deseo de cerrar la temporada con una sonrisa en sus rostros, Santos y Atlético de San Luis se preparan para darlo todo en el campo. Los aficionados pueden esperar un partido lleno de emociones y acción, donde ambos equipos lucharán hasta el último minuto por alcanzar la victoria y despedirse de la temporada de la mejor manera posible. ¿Dónde y a qué hora ver el Santos vs Atlético de San Luis? El partido entre Santos y Atlético de San Luis no será transmitido por televisión, por lo que solamente se podrá ver por la plataforma de VIX y en la caliente 92.3 podrá sintonizarse en radio. Ficha, Santos vs Atlético de San Luis. Fecha, 28 de abril. Hora, 6. Sede, Estadio Corona. Transmisión, VIX Premium. Transmisión radio, la caliente 92.3. En el cierre de la fase regular del torneo Clausura 2024, los guerreros se enfrentarán a Atlético de San Luis este domingo a las 6 horas en el Estadio Corona. Luego del partido contra Pachuca de la jornada 16, el cuadro santista trabajó desde el domingo en las instalaciones de territorio Santos Modelo, principalmente enfocado labores regenerativas y recibió descanso el lunes. A lo largo de esta semana, el conjunto verdiblanco tuvo cinco sesiones de entrenamiento en su cuartel general, previo al enfrentamiento contra la escuadra potosina.